Bueno, un corte saludo a todos. Mi nombre es Junior Bermúdez, candidato a la Asamblea del Departamento de Caldas. Estamos aspirando en esta ocasión para colocar nuestro nombre en consideración de los caldenses con el partido Gente en Movimiento y el número 55 en el tarjetón de la Asamblea. Junior Bermúdez es un hombre ingeniero de sistemas y telecomunicaciones de 34 años de edad. Llegaremos a la Asamblea del Departamento de Caldas a seguir defendiendo a la familia, la primera infancia, el adulto mayor. Las causas de la gente son las causas de nosotros. iremos a trabajar realmente para la política pública del deporte, la política pública del adulto mayor, para afianzar la política pública de origen Caldas y sentir que en el Departamento de Caldas hay un hombre comprometido con experiencia que ha tenido la labor de la gente.